Hola familia bonita, soy su amigo Ophelia de Variedades Hymns. Ahora les traigo unos ricos tamales de topotillos con hojas de plátano. Y miren, aquí ya estoy cortando las hojas en pequeñas partes. Miren. Y chequen, aquí ya tenemos las hojas. Lo haré de este tamañito, ni muy grande ni muy pequeño. Todos estos pasos ya están disponibles, eh. Solo es cuestión de que ustedes vayan y busquen el video. Todas las fotos que subo aquí, igual, su receta ya está disponible. Los invito a que lo busquen que es totalmente gratis. Y bueno, así haremos con todas estas hojas hasta terminar. Y saben, la receta de estas hojas están en los tamales de mole amarillo. Si no lo encuentran ahí, pues está en el de mole. En el de mole oaxaqueño. Porque con tantas recetas a mí también se me olvida chicos. Y bueno, estaré limpiando mis charalitos o topotillos de esta manera. A mí me gusta quitarle los ojitos chicos. Miren. Los dejaremos así, miren. Y estos charalitos lo consigues en las tiendas oaxaqueñas. Son riquísimos, eh. Así los estaremos limpiando hasta terminar. Y miren chicos, como por arte de magia, aquí tengo la salsita de topotillos. Chequen nada más su textura. Esto va a estar hasta para chuparse los dedos. Como va a tener sabor a pueblo, sabor a rancho pues. Y bueno amigos, no quiero que haya secretos entre nosotros. Para que se mire así rojito, le agregué 4 chile puya. Y 3 del serrano verde. Miren. Y agarró este colorcito. Para que se mire más apetitoso pues. Pero fueron los mismos pasos que hicimos en la salsa de topotillos anteriormente. Y para preparar la masa, le agregamos sal. Ya saben, sal al gusto. Aceitito o manteca. Yo en esta ocasión le estaré agregando aceite. Chequen. Si tú gustas le puedes agregar royal. Yo casi no ocupo el royal cuando es para mí chicos. Me gusta más así. Sin royal. Si tú gustas le puedes agregar caldito de pollo. Porque yo tampoco consumo consomé en polvo amigos. Me gusta usar más ingredientes naturales. Y así sabe rico amigos. Extra delicioso. Y bueno chicos, ahorita regreso ya cuando ya esté bien amasadito. Y para adornar mis tamales chicos. Aquí ya tengo unos topotillos enteros. Chequen. Estos son para la cámara chicos. Para que se mire bonito ante ustedes. Y esto ya le saqué su ojito. Miren. Pero por lo regular se le saca los ojitos. ¿Ven? Yo para que se mire bonito en la cámara. Miren. Miren. Armamos nuestra tortilla. Ajá. Para poder ya armar los tamales de topotillo. Ajá. Y miren chicos. Como pueden ver. En el lado opaco. Está haciendo las tortillas. ¿Ah? Así es. ¿Se dice tortillas? Ajá. Sí. La tortilla para los tamales. Así es. Miren. Este es el brillosito. Y este es el opaco. Luego luego se siente. Ahora le agregamos nuestra salsita de topotillo. Chequen. Le embarramos. Mmm. Esto va a estar riquísimo. ¿Eh? Ajá. Para chuparse los dedos. Le agregamos dos pescaditos. Ajá. Miren. Sale. Lo doblamos de esta manera. Y miren. Igual se dobla como los otros tamales. Así es. Miren. Como los tamales de mole o de mole amarillo. Ajá. Igualitos. Miren. Chequen. Tenemos un tamalito. El primer tamalito. Ajá. Y bueno chicos. Así lo estaremos haciendo hasta terminar. Ya terminamos de preparar los ricos tamales de topotillo. Y saben chicos. Yo siempre le agrego agua hasta donde está la rayita de la olla. Ajá. Yo pienso que todas las ollas están en su rayita. Y es del medidor amigos. Para el agua. Cuando es vaporera ¿verdad? Ajá. El medidor para el agua. Ajá. El medidor para el agua chicos. Miren. Ahora lo estaré tapando con las mismas hojitas que me sobraron. Bien. Bien tapadita. Así es. Con las mismas hojitas chicos. Porque yo pienso que las toallas o los plásticos ya sueltan su químico. Chequen ese dato. Ahora si tapamos. Lo ponemos en la lumbre una hora y media. Y chequen chicos. Pues para darle la bendición le estaré poniendo una crucecita. Ajá. Que no falte ¿verdad? Así es. Ya saben que ese es mi secreto chicos. Pero ya no tan secreto ¿verdad? Porque ya se los compartí. Ahora si chicos. Listo para hacer cocidos. Le prendemos. Al estufo le ponemos fuego medio. Y después regreso para enseñarles el resultado final. Y listo chicos. Miren. Vamos a quitar la crucecita. Chequen nada más. Se coció. Y eso es señal de que ya están los tamalitos. Chan, 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 chan. Miren nada más. Y bueno. Esperamos a que se entibien un poquito. Para después emplatar. Y sale chicos. Miren. Y bueno chicos. Aquí tenemos esos deliciosos tamales de topotillo. Ahora le daremos el visto bueno. Porque yo sé que así como se mira. Van a estar hasta para chuparse los dedos. Y bueno. Lo empezamos a abrir. Chan, 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 chan. Leche con pan. Mmm. Esto pinta delicioso. Chan, 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 chan. Leche con pan. Miren. Chequen los pescaditos ahí. Ahí van nadando en la masita. Ajá. Wow. Yo nunca había visto un tamale así, ¿verdad? Yo me acuerdo que los hacía mi tía Estela Orozco. Saluditos para mi linda tía. Y yo miraba que los preparaba así pero sin la salsita. Ah, ok. Y yo dije ¿por qué no agregarle salsita? Eso era con pura masa, ¿verdad? Con pura masa y el puro pescadito. Pero igual sabía riquísimo. Pero dije ¿por qué no hacer la salsita y agregarle los pescaditos? ¿Por qué no hacer algo diferente? Ajá. Lo partimos para darle el visto bueno. Chequen nada más qué delicia. Miren por dentro. Miren por dentro la salsita. Chequen nada más. Chequen la salsita. Miren nada más qué delicia. Le daré el visto bueno. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Y miren por dentro. Lleno de salsita. Chequen este topotillo. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Se deshace chicos. Mmm. Les aseguro que nunca han probado este sabor único de esos tamales amigos. Es un sabor, mmm, mega especial. Súper, mmm, de otro nivel. A ver, prueba camarógrafa. Mmm, mmm. Y bueno, yo me agarro este pedacito. O pedazote, ¿verdad? Miren, ahí están los dos pescaditos. Mmm. Mmm. A ver. Mmm, mmm. Mmm, la masa muy suave. Mmm. De sal perfecto. De picor igual. Bendito a nuestro Padre Celestial que me puso esa sabiduría en las manos. Y ahora se los comparto a ustedes, Ale. Porque amar es compartir. Mmm. Y el sol sale para todos. Y bueno, familia bonita. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Súper yummy. Bye.